Corta muy bien del fondo Guillermo Rodríguez, traba y gana Nacionales. Se vienen los tricos y ahí va Ocampo con D'Alessandro. D'Alessandro lo tiene con Fernández, Fernández al medio. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¿Quién más, Vergesio? Llegó la triangulación argentina con el futbolista D'Alessandro. También le estuvo Fernández y el que la manda adentro finalmente es Vergesio. Pone la apertura del tanteador Nacional en 16 del complemento. Saca ventaja, gana 1 a 0 en el parque contra la Iaza. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y el que viste de naranja es Sudamérica. El que viste del color que tenía la tradicional naranja mecánica es el equipo Buzón. Pero el fútbol total neerlandés apareció en esta jugada por el lado del equipo tricolor. No podía conectar paredes. No podía hilvanar triangulaciones. Cuando Nacional logró hacer, y la claridad que le aplicó D'Alessandro a este equipo tricolor, el 10, el cabezón pensante con esa gran cabeza, habilitó a la izquierda a Leandro Fernández, que la puso al medio. ¿Pudo hacerlo Fernández? Sí, pero lo vio más libre. Al cordobés, el hombre de la tierra del Fernet y el cuarteto. Otra vez, cuando no, pone el primero para Nacional, que le costó, pero le gana a Sudamérica. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI, hashtag.